algunas áreas de puerto rico están experimentando situaciones relacionadas a la erosión en sus costas varios expertos ya levantan su voz de alerta cuán urgente es atender este problema del aumento en el nivel del mar en puerto rico bueno este ahora uno puede pensar que no pero pero ya está ya los efectos están está ocurriendo y de hace tiempo de hace años una cosa que no se habla mucho por ejemplo es que según el nivel del mar sube el nivel freático tierra adentro sube también y entonces todo eso este cree todos los tejenos que estén bajo se van a inundar permanentemente la línea de agua se está moviendo tierra adentro pero estamos hablando de en dos años tres metros cuatro metros y esto hace que ahora eventos de menor magnitud quizás como ondas tropicales o simplemente marejadas de frente de frío no tan intensas o no tan fuertes están causando los mismos daños que pudiera estar haciendo un huracán categoría 3 un análisis publicado en junio por la unión de científicos conscientes reveló que para el año 2100 el aumento del nivel del mar en puerto rico podría alcanzar los 97 5 centímetros y que unas 325 instalaciones de infraestructura esencial resultarían afectadas en las costas de vega vaca san juan y luquillo los efectos son notables antes nosotros teníamos playa ahora no tenemos playa ahora tenemos el mar tenemos las casas las casas que después por las marejadas anteriores se han ido perdiendo se han deteriorado me ha contado que cuando vienen los tiempos de marejadas fuertes esto se pone peor describieron cómo es la situación claro porque el agua pues llega a la residencia en la otra área de la comunidad pues entonces llega hasta la número 3 si es temporada de huracanes pues básicamente aquí las casas se pierden varias veces al año con todo esto de las marejadas porque la gente pierde adentro de sus casas lo que tienen adentro también eventos que han ocurrido en otras partes del planeta se sienten aquí hablando de los eventos del pacífico hablando del deshielo es importante ver que muchas de las proyecciones que se están haciendo sobre aumento de nivel del mar en el caso para puerto rico ahora mismo se está dando de un aumento de un pie respecto a la condición de hoy para el 2050 es un dato sumamente conservador según el informe sobre el estado del clima de la organización meteorológica mundial el nivel del océano pacífico ha subido casi el doble que la media mundial en los últimos 30 años la sociedad puertorriqueña de planificación ha detallado algunas de las manifestaciones del cambio climático entre éstas el nivel del mar las altas temperaturas y la erosión costera la asamblea legislativa de puerto rico tiene para su aprobación el plan de mitigación adaptación y resiliencia al cambio climático el documento crearía un comité de expertos que identificarían medidas de adaptación el tiempo apremia y los efectos siguen aumentando vamos para el 2050 es que la cosa se va a poner interesante porque ese sector se observó en el 2010 2011 una aceleración que va a seguir su curso y la ficha del tranque está cómo se van a comportar los glaciares en la antártica yo no te diría ni que en 30 años yo te diría que en 10 años ya toda esta hilera de casas que están aquí no no van a estar la respuesta ante lo que es el aumento del nivel del mar ha sido más lenta del mismo efecto del nivel del mar que originalmente se pensaba que en un evento sumamente lento y cual realmente no lo es para cnn rafi ribera san juan puerto rico